Dios te ama como un padre ama a su hijo. Su corazón te recibe aunque te hayas equivocado. No tengas mentalidad de jornalero, sino de hijo. Porque él te recibe, acepta y perdona en todo tiempo. Dios tiene lo mejor para ti. Lucas 15 del 22 al 24 dice Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo Pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. El hijo menor había pedido la herencia a su padre para luego derrocharla en una vida desenfrenada. Al poco tiempo estaba arrepentido y decidió volver. Le pidió a su padre que aunque sea lo deje ser, como uno de sus jornaleros. Pero el padre pidió la mejor ropa para que lo vistan, le puso un anillo, sandalias y sacrificó el mejor ternero para festejar su regreso. Muchas veces sentimos que por nuestros errores no merecemos la abundancia de Dios, su plenitud, su favor y sus grandes bendiciones. Creemos que no somos dignos de ser llamados hijos. Pero Dios no piensa lo mismo. Él está dispuesto a perdonarnos de todo pecado. No importa si has fallado, tu arrepentimiento es aceptado. Somos sus hijos en toda situación y podemos pedir todo lo que necesitemos. Él tiene grandes cosas para nosotros. Quiere darnos lo mejor ahora y siempre. Eres hijo de Dios. Pide y te será dado. Oremos juntos. Padre celestial, gracias por tu gran amor y perdón. Cambia mi mente de jornalero y dame una mente de hijo. Me acerco confiadamente hacia ti, sabiendo que tienes lo mejor para mí y mi familia. Lo creo y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video.